Bienvenidos al haul más realista de toda la historia de este canal. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocío y hoy os cuento que vengo con este vídeo en colaboración con Ray Hoas, que es una marca de ropa que seguro que muchos y muchas conocéis, porque hacen muchas colaboraciones por YouTube y por redes sociales y es la segunda vez que han querido colaborar conmigo, así que desde aquí les mando un abrazo y les doy muchísimas gracias porque es que tienen unas cosas monísimas y me han enviado un montón de vestidos para la entrada al verano que son espectaculares. Y como ya habéis visto por el canal que este mes ha sido muy intenso para mí, Elliot por aquí os da los buenos días y no he parado los fines de temas que tenía que hacer con mi familia y demás, así que no os quería dejar sin vídeo este fin de semana que también lo tengo súper a tope. ¿Por qué? Porque esta noche tengo la cena de verano de mi trabajo y mañana me voy de fin de semana con Víctor porque es nuestro aniversario. Así que he combinado todo para no dejaros sin vídeo y para estrenar los preciosos vestidos que me ha enviado Ray Hoas y lo que vais a ver es un tryon real. Voy a vestir todo el fin de semana con los diferentes eventos que tengo, con los vestidos que me han llegado. Y para que veáis que es real, son las 8 y 5 de la mañana, estoy tomándome mi café y me estoy arreglando para ir a la oficina porque hoy es viernes y me toca trabajar hasta las 6. Así que he decidido estrenar uno de los vestidos que creo que es ideal. Venga Elliot, déjanos trabajar. Y empiezo el haul con el vestido que llevo puesto, que voy a llevar hoy al trabajo, que creo que es especialmente perfecto para oficinas porque con el aire acondicionado yo me congelo en verano y este tiene una manguita preciosa. Voy a enseñaros los detalles del vestido y seguimos con el vídeo porque tengo un montón de looks más para enseñaros. Antes de seguir, se me olvidaba comentaros que como siempre hay un código de descuento de Rayjoas que me han dado, os lo dejo por aquí, os lo dejo en la caja de descripción y tendréis todos los links en la caja de descripción de todo lo que os voy a enseñar. Y para que veáis todo lo real que hay detrás de estas colaboraciones, este vídeo ha tardado más de lo normal en subirse porque he tenido que arreglar dos vestidos que me iban demasiado grandes, así que también os hablaré de las tallas porque creo que es importante, no todos los vestidos tallan igual porque yo me pedí la S de todos y hay algunos que me iban grandes, así que creo que es importante que lo sepáis para que lo tengáis en cuenta y en el caso de que no tengáis una madre costurera como yo que me salva la vida porque yo no sé qué hacer, pues que os pueda ayudar a coger la talla más adecuada. Y empezamos con el primero de los vestidos que es este vestido de topitos que tiene todo de botones reales, o sea, los podéis abrir, yo los he tenido que abrochar todos al ponérmelo. Tiene un fruncido en la cintura que favorece mucho tanto la cintura, la cadera como el pecho. Tiene la manguita un poquito abullonada y tiene también fruncido en el puño, así que hace que la manga pues quede arrugadita, me parece súper mono. Y el corte de la falda es en A, con un poquito de vuelo por la espalda es normal y tiene unos colores súper bonitos. En el vídeo, ahora, ahora estáis viendo los colores reales, creo que quedan súper monos combinados y yo en este caso, para acabar el look, he combinado con Converse. Quiero ir cómoda y porque aún no me estoy poniendo sandalias porque de verdad, yo soy muy friolera y hoy es el primer día que voy a ir sin medias y con la pierna al aire a la oficina. Y estamos a 7 de junio, así que yo voy poco a poco. De pendientes me he puesto estos de Shein, que son en un tonito oscuro, que me gusta mucho combinarlo cuando llevo este tipo de vestidos que combinan negro y creo que es un look muy cómodo, con mucho rollo y que sienta fenomenal. La forma y los colores del vestido. ¿Qué os parece? Voy a irme a la oficina a trabajar y por la noche os vuelvo a ver porque, como os decía, tengo el evento con el trabajo y voy a ponerme otro lookazo de Ray Hoas. Y para terminar el look, que se me ha olvidado, os enseño el bolso que he escogido, que es esta mochila, que tiene toques en azul y negro, es de Tommy Hilfiger y me parece súper mona y creo que le acaba de dar el toque con rollazo a todo el look. Es así y me cabe de todo. Así que este es el look final y ahora sí me voy a trabajar. Voy súper, súper tarde. Dejo la casa hecha un cristo, pero es que me he tenido que arreglar y duchar y todo corriendo. Pero os enseño el vestido de Ray Hoas que me voy a poner para esta noche, para la cena de trabajo. Es cortito, me encanta. Lo iba a combinar con negro. Ay, con negro, con marrón. Pero luego me he puesto este choker y he visto que con los pendientes estos, que todo es de... Estos de AliExpress y estos de Shein, quedaba como más chic. Entonces he dicho, no te pongas marrón que no pega. Y entonces lo he combinado con estas sandalias de ASOS que además son muy cómodas y hoy pretendo bailar y darlo todo, así que quiero ir cómoda. De bolsito llevo este de tos pequeñito y voy a llevar una chaqueta en la mano por si acaso, pero hace bastante calor. Así que me voy pitando. Nos vemos ya mañana con un nuevo look. Buenos días. Me acabo de hacer el skin care y creo que ni me voy a maquillar ahora porque he dormido tres horas. Llegué a casa a las cinco y media de la mañana. Nos lo pasamos súper, 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 súper bien. El vestido de la noche ya está para lavar. Y vamos con otro. Y es que encima, como os comentaba, hoy es mi aniversario y me voy con Víctor a la playa a celebrarlo. ¿Y qué día hace hoy? Pues ahora os enseño. Pues nada, diazo, ¿sabes? No hace día de playa, pero nosotros vamos a salir igualmente. Vamos a ir en modo paseo porque no queda otra, así que voy a estrenar otro vestido de Ray Hoas con cazadora. Así que os voy a enseñar un look pues de muy entretiempo. Este vestido es precioso. Lo más espectacular es la espalda. Así que me lo voy a poner y os vestís conmigo y vemos cómo le ponemos complementos y lo voy a combinar, creo que, con Converse. Aparte de porque me duelen los pies de anoche de bailar muchísimo porque no hace calor. Así que, bueno, perdonad mi cara, mi voz y mi todo. Yo ya no tengo vergüenza por aquí. Y voy a vestirme y os enseño. Este es el vestido. Es de mis favoritos porque me encanta el azul marino y los topos. Creo que sienta fenomenal. Es así, tipo camisetita, súper mono. Se frunce en la cintura y luego cae tipo midi con una rajita ideal para el verano y lo más espectacular, os decía, que es la espalda. Mirad la espalda, tan bonita que tiene. Esperad, me giro a ver si lo veis mejor. Me giro por aquí. Tiene una abertura y otras aberturas aquí con botones. A ver si lo veis. Entonces, queda súper mono. Pero, debo deciros que este es uno de los vestidos que me ha tenido que arreglar mi madre porque me quedaba muy grande la espalda y esto era un agujero muy grande. Entonces, me ha tenido que coger un poquito para que quede ajustado, que es la gracia del vestido. Así que, si os gusta este vestido, yo os recomiendo que os cojáis una tallita menos porque talla grande. Ahora voy a empezar a ponerle accesorios y vemos cómo queda el look final. Pues así queda el look. Le he puesto esta cazadora ligerita de Stradivarius, que es del año pasado. Lo he combinado con estos pendientes de Parfois tan bonitos que me regalaron ayer mis compis de trabajo. Igual que este bolsito, que es súper alegre y súper veraniego. Monísimo. No pega mucho para el clima que hace hoy, pero sí pega con el look. Creo que queda muy guay. Y así ha quedado. Con Converse. Y nada, nos vamos a dar paseitos y a disfrutar de un fin de nublado, pero da igual. Vamos a celebrar igualmente. Siguiente vestido. Ya estamos en el hotel. Me he tenido que dormir una siesta porque estaba muerta, pero ya he revivido, nos hemos arreglado y me he puesto el siguiente vestido de Ray Hoas, que es este rollo oriental. Tiene todo de botones, desde aquí hasta la raja que tiene la falda. Tiene el escote cuadrado que creo que favorece mucho la manga un poquito agullonada. Y por aquí también tiene el cierre con botoncitos. Es de un estampado de flores que me parece súper elegante y a la vez que se le puede bajar el nivel, pues como siempre os digo, combinándolo con zapatillas, como es mi caso, porque vamos a ir caminando hasta el pueblecito de al lado para visitarlo, ir a cenar por allí. Me parece que favorece muchísimo. A mí me queda un poquito ancho, pero me gusta el efecto. Y también me lo imagino con sandalia dorada, con un bolso pequeñito para una boda de verano de noche. Me parece ideal. Creo que favorece muchísimo. Y como os digo, esta vez lo he querido combinar con bambas porque vamos a andar bastante y quería ir cómoda. Y además lo he combinado con los pendientes de bota que no pueden ser más tendencia este año, son de Shein. Y os enseño los complementos que le voy a poner. Pues como se va a hacer de noche y aquí en la playa, yo tengo frío, voy a ponerme esta biker en color lila clarito que creo que combina muy bien con las flores del vestido y para ahora primavera me parece una chaqueta ideal. Y también este bolsito que es más pequeñito, más de salir, de Toast, que es súper cómodo y cabe bastante. Así que esta es la combinación con el, no sé, antepenúltimo vestido, no sé cuántos quedan. Creo que quedan tres por enseñaros. Y nada, ya me diréis qué os va pareciendo. Última mañana por aquí está lloviendo. Así que estamos un poco que no sabemos qué vamos a hacer. Pero bueno, os enseño el siguiente vestido de Ray Hoas. Este es, sin duda, mi favorito. porque creo que favorece un montón. Este sí que acertáis con la talla habitual que cojáis porque fronce aquí en la espalda y queda muy bien. Es todo abotonado, los botones son reales, se pueden abrir. Es midi, pero a mí me queda como bastante largo porque soy muy bajita. El escote en pico que favorece un montón. Y esta manita que es como un poco agullonada, pero muy cortita. Creo que es un vestido súper bonito. Si os fijáis en la tela tiene como una textura de rayitas y me encanta el color que tiene. Creo que es muy alegre. Yo otra vez lo he combinado con Converse porque encima hoy va a estar lloviendo. Así que vamos a ir cómodas. Y de complementos le he puesto estos pendientes de mango que son de colores y que creo que quedan pues bastante bien con todo el conjunto. Y como no, le voy a poner una cazadora, esta ligerita de Stradivarius porque hace mal día. Y el bolso nuevo de Park Boys que queda súper mono con estos looks semi veraniegos porque no hace muy buen tiempo. Después cuando ya esté en casa os enseño los dos vestidos que quedan y así ya podréis votar cuál es vuestro favorito. Ya estoy en casa y me faltan dos vestidos por enseñaros y este es el penúltimo y es que no os lo he podido enseñar este finde porque es de pleno verano y lo más espectacular que tiene este vestido aparte de que lleva bolsillos es la espalda. Mirad mirad qué espalda cruzada tan bonita. Me encanta. Es un vestido rollo princesa que tiene forro por debajo. La verdad es que la calidad de estos vestidos es brutal. Tiene el escote cuadradito y creo que para pleno verano las que os pongáis muy morenas os quedará genial y las que somos menos las que somos muy muy blancas tampoco nos queda tan mal el color y a mí me encanta para una cena de verano incluso para una comunión no sé es un vestido súper original y es que esta espalda a mí fue lo que me enamoró de este vestido. Y el último vestido es una pasada o sea mirad esto si tenéis un evento una boda de verano me parece que es un vestido súper bonito tiene rajas a los lados es larguito esto es lo más bonito del vestido para mí la verdad queda súper bien tiene un estampado de flores que queda súper elegante y es que lo podéis llevar una noche de verano lo podéis subir de nivel con unos taconazos para una boda no sé creo que es súper bonito pero tengo que deciros que este es otro de los vestidos que me ha tenido que arreglar mi madre porque me iba súper grande entonces lo ha cogido de atrás veis la espalda como queda y para que no se me caiga básicamente pero bueno esta parte de aquí del escote tiene la silicona para que no no se mueva del sitio y la verdad es que ahora me lo noto súper ajustadito y súper bien ¿qué os parece este vestido? la verdad es que son todos espectaculares y me cuesta mucho decir cuál es mi favorito porque para diferentes ocasiones hay de todo en este haul ahora decidme vosotros en comentarios cuál vestido os ha gustado más y con este último vestido me despido del vídeo de hoy dejadme en comentarios qué os ha parecido esta idea de vídeo de ir poniéndome y estrenando vestidos a mí me ha encantado porque si no la verdad es que tardo mucho en estrenar las cosas no sé por qué busco siempre como una un algo especial una ocasión que pueda recordar y tal para ponérmelos y al final se quedan en el armario muchísimo más tiempo del que me gustaría decidme también si sois así como yo o sois de comprarlo y estrenarlo al día siguiente pues lo dicho espero que os haya gustado este formato así más diferente si os gusta algo de la web ya sabéis que tenéis un código de descuento que os dejo la caja de información desde aquí agradecer de nuevo a Ray Hoas por la confianza otra vez en hacer una colaboración conmigo y nada más si no estáis suscritos al canal podéis suscribiros porque es totalmente gratuito podéis seguirme por redes sociales porque allí estoy activa cada día y podéis darle a la campanita en Youtube para que os avise cuando cuelgue nuevos vídeos y yo me despido y os cuento más cosas el domingo que viene hasta entonces os envío un besazo enorme y muchísimas gracias por verme y así y si no